A todos los invitados que han cumplido con esta primera convocatoria. Digo primera porque vamos a realizar todas las reuniones que sean necesarias hasta que podamos resolver esta situación que hoy estamos atravesando como trabajadores de ingeniería de francesa. He llevado a cabo las invitaciones correspondientes y desde acá hago llegar el agradecimiento a todos los funcionarios, a los concejales que hoy nos están acompañando. Pueblo en general, familia. Hoy también, para los que están ingresando, para los compañeros que se hicieron presentes, también nos están acompañando el Secretario General de Ingeniería de San Isidro, Mariano Cuenca, acompañado también con su comisión directiva que hoy se encuentra también acá. Y bueno, vamos a dar inicio. Hemos retardado un poco el inicio de esta reunión debido a que estaban sesionando en San Salvador. Hay diputados que han, luego de esa sesión en San Salvador, han puesto su esfuerzo y hoy están acá. Por eso, vuelvo a insistir, no va a ser la única reunión que vamos a mantener. Vamos a hacer las sesiones que sean necesarias, vuelvo a repetir, hasta que esta situación se resuelva en beneficio de todos los trabajadores. Para eso, lo he convocado a toda la masa trabajadora, y ya el agradecimiento a cada uno de los sectores que hoy nos están acompañando. Es importante recalcarle de que este proyecto de ley está llevando demasiada preocupación y por qué no, si el proyecto de ley está yendo en contra de la masa trabajadora, de la familia subaña. Así hemos determinado nosotros, así han interpretado cada uno de nuestros delegados, y lo que hemos pretendido en una reunión en la legislatura es simplemente pedirles a los distintos bloques que hagan oídos ante esta necesidad, ante este pedido, porque es necesario primero realizar la safra, cosa que nosotros como trabajadores sabemos bien y sabemos determinar si estamos en condiciones de iniciar en estos meses que nos quedan de junio a julio. Pero tampoco estamos en condiciones de aceptar porque siempre nos ha castigado al trabajador manifestando que no podemos dar inicio de cierta forma por culpa del trabajador. Siempre hemos pagado los platos rotos nosotros. Hoy cada uno de los sectores sabe bien que están aguardando que lleguen los materiales, que lleguen los repuestos, que hasta ahora no llegaron absolutamente nada. Peligra la safra, claro que sí, pero tampoco creemos que a través de este proyecto solamente nos garanticen la safra 2016 tampoco queremos que las paritarias de este año también tengan que a través de este proyecto utilizar para que los trabajadores de ingeniería de esperanza puedan percibir los aumentos paritarios a nivel nacional a su carrera. nosotros estamos dispuestos a dar fuerzas y a dar lucha para que este proyecto sea el beneficio de todos. No vamos a poner ruedas para que se defina la situación del ingeniería de esperanza. Somos conscientes que venimos poniendo el otro año tras año desde más de 15 años que está de quiebra productiva el ingeniería de esperanza. Y para eso no nos pueden venir a imponer un proyecto de ley simplemente por el hecho de que un inversor o cualquiera de esos cinco inversores que dice serán pretenda solamente una porción de la masa trabajadora. El interesado que quiera el ingenio lo va a tener que comprar con la totalidad de los trabajadores que hoy tenemos. Les guste o no les guste. Para eso nosotros somos conscientes que tenemos un ingenio artesanal. Digo esto porque durante mucho tiempo no se han llevado a cabo las tecnificaciones como hoy lo tienen los otros ingenios. Sabemos bien que hoy en el complejo industrial necesitamos mano de obra para cubrir los puestos de trabajo de compañeros que se han olvidado compañeros que han fallecido no solamente en el sector de fábrica sino también como el transporte en campo y en otro sector como el visita. Pero el sector más crítico es el sector de fábrica donde necesitamos la mano de obra y así con un proyecto de ley pretendemos desplazar a más compañeros todavía y mucho menos haciendo lugar a de que nos quiten los convenios por los beneficios que hemos logrado durante mucho tiempo sostenerlos hasta la fecha. entonces no podemos aceptar con ningún punto de vista este proyecto el gobernador con todo su equipo deberá de una vez por todas sentarse a la mesa de diálogo donde podamos establecer formas y modelos que vayan en beneficio de toda la masa trabajadora de un pueblo en general pero tenemos que estar incluidos los 20 150 trabajadores de lo que hoy somos eso es lo que le venimos manifestando en todo momento a los distintos bloques también le hicimos llegar a un escrito cuáles son las intenciones nuestras porque ni siquiera estamos incluidos dentro del proyecto nosotros como Comisión Efectiva que somos los representantes de todos ustedes hemos considerado desde nuestra Comisión Efectiva que eso nos falta el respeto hacia nosotros hacia todos ustedes a la cual representamos y a un departamento San Pedro ¿por qué no? porque de ingenio y de prensa vivimos todos y todo pueblo sabe bien que cuando el ingenio empieza a producir San Pedro empieza a funcionar también es por eso que me he tomado la libertad de convocarles a todos mañana nos pueden estar ahí a notificar lo que hoy no está que por una cohesión o que por un partido de fútbol no estuve en esa reunión hoy esto es importante por eso lo he pedido y seguramente algunos o tantos otros no he podido ya se me llega a la invitación ni le puedo asegurar que hoy están acá entonces todo eso es lo que nosotros sacamos de toda esta de toda esta reunión ¿por qué te digo en todo esto? porque queremos de una vez por todas los representantes de los distintos bloques nos den los avances que puedan tener en cuanto a este proyecto en cuanto a los puntos que nosotros le hicimos llegar acompañados de nuestros delegados en aquella reunión necesitamos saber si realmente vamos a tener la participación necesitamos saber si se va a retirar el artículo 6 necesitamos también saber el artículo número 1 declararse la ley de emergencia y el artículo 6 dice lo contrario entonces comentamos que este proyecto no se puede ni se deberá aceptar que sea que sea por ello de la manera que sea porque tampoco vamos a permitirlo nosotros y no queremos que nos vengan amenazadas del hecho de que hoy ponemos el dinero mañana no así no se juega así que yo voy a pedirle se encuentra el diputado Fabián Tejera también queremos saber si de su sector tenemos primero cuáles son los puntos de vista en cuanto a los puntos que nosotros hemos manifestado si están las posibilidades del sector aquí representan también tenemos al compañero Cabana también que también queremos escuchar los puntos de vista sobre los manifestados de parte de la Comisión de Antigua para que vayamos viendo los avances vuelvo a insistir no va a ser la única reunión que vamos a tener yo entiendo la responsabilidad que tienen los distintos sectores del bloque pero si tenemos que ir iremos a San Salón y si tienen que venir tendrán que venir para que una vez por todas podamos resolver estas situaciones en todo si con el total de los respetos como se merece pero hoy realmente si por eso estoy un poco un poco molesto si se quiere decir porque hoy quería tener a todos los bloques más allá de la necesidad que han tenido de asistente con los compañeros abacaleros pero me hubiese gustado llenar esta mesa con todos los diputados todos así que bueno yo voy a ceder la la palabra ¿sí? al diputado acababa ¿sí? para que vamos a dar de inicio sobre esta situación ¿sí? ¿sí? la palabra